Y ustedes están aquí para cumplirlas también. Solo sigan caminando inconscientes del temor. Caminan inconscientes del criticismo. Caminan inconscientes del mundo. Caminen mientras caminan en Cristo. Caminen con Él. Sin poner ninguna atención a la mano derecha ni a la izquierda. Solo sigan adelante. Si alguna cosa surge en la iglesia, caminen con Dios. ¡Aleluya! Si la enfermedad los toca a ustedes, caminen con Dios. Si el vecino no los quiere a ustedes, caminen con Dios. Solo sigan caminando con Dios. Enoch un día caminó así. ¿Saben ustedes lo que él hizo? Él caminó todo el camino hacia el hogar con Dios. Subió tan lejos en el camino que ya no quiso regresar. ¡Amén! Caminen con Dios. El doctor dice que ustedes le van a morir. Caminen con Dios. Sí, el doctor dice que ustedes no pueden. Bueno, caminen con Dios. Solo caminen con Dios. Eso es todo. Pues Dios se lo prometió a ustedes. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y él hizo un juramento por ese pacto que él les dio a ustedes, que él lo confirmaría. Entonces solo caminen con Dios. Ustedes tendrán sus altas y majas. No se preocupen. Ustedes tienen que pasar por terrenos espinosos, por rocas afiradas, sobre acantilados, abajo, en los lados de las montañas, arriba, por las montañas, por las aguas. Pero caminen con Dios, sí, señor. Hoy camino a la eternidad, marchando feliz al dulce lugar, con mi lámpara llena de revelación, sé quien soy, detenerme nadie podrá, porque yo soy, vencedor, en mi Dios. El camino no es fácil, pero llegaré, por lo sé. Ya quiero ver, ya quiero ver, tu rostro lleno de amor, obvido, te veré. La trompeta sonando, es tiempo de volver, allá, es adoradas eternas, esperando estar. Llegaré, sé que llegaré, sé que llegaré a mi ciudad, extranjero sol, vuelvo a mi hogar. Con mi lámpara llena de revelación, sé quien soy, detenerme nadie podrá, porque yo soy, vencedor, en mi Dios. En una mente eterno, en una mente eterno, mi origen fue y vuelvo allá. Sé que llegaré, sé que llegaré a mi ciudad, extranjero sol, vuelvo a mi hogar. Con mi lámpara llena de revelación, sé quien soy, detenerme nadie podrá, porque yo soy, vencedor, en mi Dios. Con mi lámpara llena de revelación, sé que llegaré a mi hogar.